Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hola, ¿qué tal? Y más que un video, queremos hacerle una invitación a todos ustedes. Como ustedes pueden ver, estamos bien abrigaditos porque ya aquí en México hace mucho frío. Sí, hemos alcanzado ya temperaturas hasta de 4 grados al amanecer. En realidad ya aquí en la Ciudad de México, en todo México, pues empieza a entrar ya poco a poco el invierno. Entonces se siente, la verdad, que es un invierno frío. Incluso por ahí pronostican en las noticias. Que este va a ser uno de los inviernos más fríos que vamos a tener aquí en México. Y bueno, pensando en eso, que gracias a Dios nosotros tenemos nuestra casa y un lugar donde estar ahí tranquilitos a pesar de que sentimos frío. Hay mucha gente aquí en México que lamentablemente no la está pasando muy bien. Sí, si ustedes recordarán el pasado 19 de septiembre, pues un temblor muy fuerte sacudió la Ciudad de México. Otros estados también aquí dentro de la República. Pero particularmente nosotros nos pusimos a pensar en un caso, que es el caso de Multifamiliar de Tlalpan. Por ahí les vamos a dejar unas fotitos para que vean cómo era y cómo es que actualmente, pues, aún en esa zona, la gente no ha podido regresar a su casa. La verdad que en esa zona la gente lo perdió todo, lo perdió lo poquito, mucho que tenía, pues se fue ahí, se fue ahí en el temblor. Actualmente están viviendo ellos también en carpas. Están ellos afuera ahí de, pues, donde vivían ellos, esperando como una respuesta, esperando también la ayuda. Ellos están viviendo en carpas, entonces nos ponemos a pensar en ellos, que si nosotros aún en nuestra casa, aún con la ropita, con las comodidades que podamos tener, estamos pasando frío, pues creemos que definitivamente ellos la están pasando peor. Entonces creo que es el momento que nosotros también nos unamos para apoyarlos. Y aquí es donde va la invitación para todos ustedes. Estamos en una campaña con nuestros amigos de Gracia y Poder, que lo pueden ver, un grupito muy lindo también que está trabajando bastante fuerte en este país. Y estamos haciendo una campaña para recolectar cobijas, pedredones, en buen estado, ya sean nuevos o si no, los que ya están usados, pero limpios y en buen estado. Entonces queremos recolectar, queremos que ustedes formen parte de esta ayuda, de este servicio que queremos dar y darles algo, un abrigo a todas esas personas que en este momento la están pasando muy mal. Así que yo ya estoy empezando a recolectar con mis vecinos, con la gente que conozco, Daniel también, con la gente de su trabajo, amigos. Y también a ustedes por medio de la página en Facebook nos pueden escribir o comentar acá en este video cómo podemos hacer para que usted nos haga llegar su ayuda aquí en la Ciudad de México. Y si vos sos de Costa Rica, ¿qué crees? También pueden ayudar también todos ustedes. Así que nos escriben, le podemos dar una cuenta que tenemos en Costa Rica también para que ustedes puedan ayudarnos con dinero para poder comprar, ir a Chiconcuac y comprar ese montón de cobijas y enredones para la gente que lo necesita. Vamos a estar posteando las fotos, vamos a darle seguimiento para que ustedes puedan ver a dónde va a llegar su ayuda, de que su ayuda va a llegar a la gente que lo necesita y que tengan toda la confianza de apoyarnos en esta campaña. Sí, como les dice aquí Ingrid, la verdad que eso fue lo que nació en nuestro corazón, que está en nuestras manos en este momento, apoyar a la gente que más lo necesita. Ellos lo necesitan, ellos están viviendo en condiciones no tan óptimas, como les digo, perdieron lo poquito o mucho que tenían. Pues se fue por este desastre natural y depende de nosotros unirnos para poder salir adelante. Entonces, en resumen, pues sí, es esta campaña para incentivar la compra de cobijitas, para poder llevarles un abrigo, un abracito de amor a todos ellos que lo necesitan en este momento. Las formas de ayudar, otra vez las repetimos, pues lo primero sería nosotros recopilar las cobijitas. Si ustedes, como dice Ingrid, están interesados, déjenos ahí en sus comentarios en Facebook o en YouTube, ahí están viendo el videíto. Por eso, déjenos sus comentarios, nos ponemos en contacto con ustedes para decirles a qué dirección exactamente aquí en la Ciudad de México pueden hacernos llegar esta ayuda. O la otra sería la ayuda económica, tenemos cuenta tanto de México como de Costa Rica, también para todos nuestros amigos ticos que estén ahí interesados y que se unieron tanto en este doloroso acontecimiento. Muchos nos han preguntado de cómo ayudar, entonces también queremos darle esta opción para que ustedes puedan ayudarnos a nosotros, pero más también a la gente del multifamiliar de Tlalpan. Así que de todo corazón, con toda nuestra humildad, queremos colaborar y hacer dos partes a ustedes para que también nos ayuden. Y gracias a nuestros amigos de Gracia y Poder también por ayudarnos, por estar tan atentos y dispuestos a esta gran campaña que queremos hacer. Que Dios los bendiga y a ustedes también por la ayuda que nos van a brindar. Bueno, a nosotros no, al multifamiliar de Tlalpan. Entonces, bueno, pues estén ahí en espera de noticias, les vamos a ir informando cómo va este avance. Vamos a dar, yo creo que dos semanitas, porque el frío ya está, ya está ahora sí que fuerte. Entonces, a partir del día de hoy vamos a contar dos semanitas, vamos a esperar la mayor cantidad de ayuda posible. Y después de eso, ustedes quieren seguir apoyando sin ningún problema. Nosotros vamos a ir ahí a dejar su ayuda las veces que sea necesario. Eso es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Pues bueno, gracias por ver este videíto. Esperamos toda su ayuda. Esperamos sus comentarios. Póngannos ahí, me gustaría apoyar, mándenme su dirección o mándenme el número de cuenta para poderles pasar ya en lo privado personalmente esta info. Y pues ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias por ser tan pura vida con nuestros hermanos de México que lo necesitan. Y a ustedes mexicanos, fuerza México. Fuerza México. Seguimos reconstruyendo este país. Nos vemos pronto. Síganos. Ahora más que nunca, fuerza México. En nuestras redes sociales. Pura vida. Pura vida. Gracias. Vamos, vamos. Chao.